¿Qué tal? Seguimos aquí en nuestro tercero y último día en la ciudad de Barcelona y venimos al Parc Güell, pero después de una subida kilométrica y súper pesada nos dijeron en la entrada que no había boletos, me recordó a lo que nos pasó en San Francisco en el Alcatraz pero bueno, aquí no fue como allá porque encontramos hasta las 8 de la noche entonces vamos a aprovechar para dar una vuelta y darles una sorpresa allá en la Sagrada Familia y a la playa y demás, nos seguimos saludando Mira esa vista, mira esa vista, esa vista Esa de allá, miren No, pues regresa Regresa el video Ok, aquí está la vista, creo que no se aprecia tan bien en el video pero bueno, ahí tenemos una vista de toda la ciudad de Barcelona estamos en una zona alta y bueno, nos seguimos viendo que ya nos vamos al metro